La arena tiene memoria y hoy, en Playa a la Vista, te lo voy a demostrar con un poco de magia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Estamos haciendo un poquito de magia en la playa, ¿les apetece? Sí. Y aquí a mi amigo, ¿me permitas un espacito para colocarme? ¿Cómo estás? Sí. Te colocas viendo, viendo, para que todos te vean. Qué verdad. Que luego salgamos de la tele. Hoy vamos a hacer un poquito de magia con cartas. Muy bien. Sí, cartas de póker, diamantes, preguales, corazones y picas. ¿Pero va a pegar así en el cociero? No, están todas separadas. Es más, ¿cuál es tu nombre? Julio. Ya viene, paso mañana. Julio. Ya, está cerquita, está cerquita. Julio, te voy a pedir que por favor toques una carta rapidito, toca una. Sí, la que quieras. Tócala nada más. Mírala, recuérdala. ¿En qué la convierto? No la convierto en nada todavía. Qué bonita, ves. ¿Te gusta? Sí. Nada. Vale. Mira, esa carta la vamos a dejar más o menos por el centro. ¿Te acuerdas de la carta, Julio? Sí. Sí, perfecto. Mira, vamos a mezclar un poquito porque mi especialidad son las mezclas. Mezclamos así y mezclamos así. Las cartas son completamente mezcladas. ¿Has estado en el casino? Mira, Julio. Sí, antes trabajaba en el casino, luego descubrieron que hacía magia para ganar dinero y me han echado. Pero bueno, Julio, te pregunto, Julio, tú sabes que la arena, la arena tiene memoria, ¿sabías? Todas las huellas que dejamos en la arena, la arena las recuerda. Entonces yo te voy a pedir que tú dibujes tu carta en la arena. Por ejemplo, si fue un 2, dibujas un 2 y la figura. Si fue un corazón... Entonces ya, esto te lo vas a saber. ¿Se puede? Yo me voy a girar, Julio. No, no confías en mí. No confías. Me voy a girar, Julio. Es que es un incrédulo. Es que... No se ve, ¿no? No, no se ve. Si quieres lo borra. Simplemente lo dibujas y luego lo borras. Venga, ya lo has dibujado. ¿Bórrala? No, 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 no. El número y... Y la figura. Ah, la figura. La figura no la has puesto. No. ¿Qué dices? La figura de la carta. De la marca que era, pero sin... Ah. ¿Ya? No está. No, no, no. Listo. Si quieres, bórrala, porque no la quiero ver. No, ese no lo has hecho. ¿Cómo? Que no la has hecho. No la has hecho. No la has hecho, pero no la has hecho bien. Bueno, pero igual tienen la carta en la mente, ¿no? Sí. Yo también. Mira lo que les voy a demostrar. Yo también la tengo. O sea, que... Les voy a demostrar cómo Lorena, mira esto, tiene memoria. Porque voy a agarrar... Fíjate, sí. ...el lugar donde escribiste tu carta y lo vamos a pasar por aquí. Así, mira. ¿Sabes la carta ahí? ¡Cállate, hombre! Deja la... Mira que se empieza a ver una carta. Se empieza a ver un número, que es un ocho. Y... ¡Un diamante, Julio! Sí, es verdad. Me va a agarrar. Mira, 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 mira. Sí, sí, sí. ¿Puedes tocar? Si quieres, toca, toca. No sé qué es. ¿Qué es la carta? El ocho. Te lo digo. Es que la arena tiene memoria, Julio. Tú no puedes tocar, Julio. Solamente... ¿Le gustó? Sí, ya te gustó. Antes, desde luego, no lo había visto. Ahora sí. Pues seguimos con mucha más magia aquí en la playa. Hasta pronto. ¿Qué estabas? Ah, prendía. Bueno, Danía, desde luego, qué talento tiene, ¿eh? Menos mal que la tenemos en el programa todos los días para que nos haga un truco. Yo estoy encantadísima de la vida.